El menos que canta un gallo El grupo empezó a tocarle Y el que organizó la fiesta De gusto quiso enfiestarse Le gusta que el acordeón Bien bajeado lo arremangue El liceo es un soldado Pero no porta uniforme De la letra M grande Recibe las instrucciones Y el general de la base Reconoce sus acciones Analiza bien el cuadro Y a todo le encuentra modo Defensor de la verdad La mentira le hace estorbo Siempre alerta entre las vilas A la orden del M gordo El imperio de la mafia Como derrama billetes Culiacán se pinta solo Mal negocio y las mujeres Por cierto el protagonista Es bueno pa' escoger pieles Alterados son mis carros Alterados son mis carros Por eso levanto polvo El 6 y 2 super cargado Me responden los atoros Me responden los atoros Me estuvo al acolorado Preferiblemente solo Analiza bien el cuadro Analiza bien el cuadro Y a todo le encuentra modo Defensor de la verdad La mentira le hace estorbo Siempre alerta entre las vilas A la orden del M gordo